Hola que tal gente de los Hackers PC, como están? Espero que estén muy bien Y bueno pues ya voy a subir videos más constante para que ustedes no se queden sin video Bien, hablando del tema que es como recuperar nuestro Huawei paso a paso Para que, bueno pues, podamos recuperarlo desde nuestra computadora Anteriormente yo había hecho el método de pasarlo por medio de un adaptador Pasarlo a través de la memoria SD, micro SD Y bueno pues restablecerlo desde ahí, desde la carpeta Pero se ha dañado el bot, el recovery Y bueno pues me sale esta parte que dice que está dañado Que no se encuentra la función de imagen Entonces pues no se puede hacer nada totalmente desde aquí Lo único que vamos a necesitar va a ser un cable USB Pero debemos de fijarnos que funcione correctamente Quiero decir a que esté en buen estado Porque por algún motivo si se llega a desconectar pues este no va a funcionar Así que comenzamos Y bien pues ya estamos aquí dentro de lo que es nuestra computadora Obviamente, bueno pues les recomiendo que tengan buena velocidad de internet Para que se bajen el sistema operativo Bien pues el primer paso es saber que modelo es nuestro celular En este caso el mío es un Huawei Play G mini Por lo cual le corresponde esta ROM que dice sistema operativo En dado caso de que no sea Huawei Play G mini Pues te vas a ir a este link Y vamos rápidamente a ver los modelos Para que les explique muy detalladamente Vamos a esperar aquí los 5 segundos Y también voy a tratar de explicarles lo mejor posible y lo más rápido Bien pues vamos a esperar aquí los 5 segundos Bien aquí estamos dentro de lo que es esta página Así que bueno vemos que todos estos modelos tienen el Bueno pues tienen todos los modelos posibles En este caso bueno supongamos que queremos arreglar el P9 Y si nos vamos a donde dice manuales y descargas Pues aquí nos aparecerá lo que es el sistema operativo oficial En este caso como en el mío no aparece en la lista Pues vamos a ponerle aquí Play G mini No aparece en la lista que no me aparecen los manuales No me aparece el software El mío es el CCHU03 Dependiendo de su modelo ustedes lo van a seleccionar Y si pueden dar cuenta que no me aparece el sistema operativo Entonces por lo cual yo tengo que descargar la ROM Que es del 5.1 vale Aquí dice sistema operativo Le voy a dar control C En dado caso de que tu celular también le pase al mismo que mi modelo De que no encuentre la ROM en la página oficial Acá abajo te estaré dejando cada modelo que aparece en la página oficial Te estaré dejando también todos los sistemas operativos Para que no los andes buscando Ahorita yo me voy a poner a buscarlos Y bien pues te recomiendo que no pauses el video Que respires tranquilamente Ya que si haces algo mal Pues nunca te va a funcionar Vale Bien pues aquí Ya me estoy descargar El sistema operativo aquí ya está Le van a dar en descargar con el navegador Bien pues se empezará la descarga Esto va a depender de la velocidad de tu internet Bien pues yo en este caso Yo no requiero hacerlo Pero cuando se descargue Les va a dejar este nombre de archivo Si tu no tienes WinRAR o no tienes nada de conocimientos Te vas a ir aquí a WinRAR Y vas a descargar lo que es este WinRAR Aquí te va a dar la recomendación de como lo quieres descargar Le vas a dar WinRAR descargar e instalar Y estos son los libritos para que podamos descomprimirlo Y en este caso Pues ya tendremos el sistema operativo Ahora lo que nos dejará esta carpeta Y vamos a darle doble clic Y nos aparecerá esto Bien pues lo que nos importa Es esto que es Update.app Bien eso es lo más importante hasta el momento Una vez ya que lo tengamos Pues lo vamos a descomprimir Si no sabes como Vas a arrastrar la carpeta al escritorio Yo en este caso Yo no requiero hacerlo Bien pues una vez ya que Se haya extraído la carpeta Pues ya puedes eliminar Lo que es el sistema operativo O moverlo a la papelera de reciclaje Bien y ahora otro paso Que nos queda Es descargar lo que es Los drivers y el extractor Para que podamos hacer este procedimiento Bien pues Primeramente Nos vamos a descargar Lo que es el ADB Fastboot Bien Aquí estará el link Le vamos a dar Control C Bueno ustedes se van a dar Clic nada más Y también Nos llevará a esta página Una vez Bueno en lo que carga También vamos a descargar Lo que es el Raybird y el extractor Bien pues aquí Los dos links Vamos a darle En saltar publicidad Y nos tiene que aparecer El link de Mega En este caso Si les aparece esto No le hagan caso Aquí también vamos a darle Saltar publicidad Hasta que nos aparezca Esto de Mega Bien pues De aquí dentro de Mega También van a hacer Lo mismo que hicimos Con el sistema operativo Bueno en este caso Yo lo que hice Con el sistema operativo Van a darle En descargar con el navegador Y también A los diversos programas Bien Pues una vez Ya que los hayan Descargado con el navegador Pues van a tener Ya estas dos carpetitas Lo primero que hay que empezar Es instalar Lo que son los drivers Así que vamos a darle Doble clic O le damos clic derecho Extraer aquí En este caso Yo siempre lo hago así Bien pues Vamos a extraer Todo esto Y una vez ya extraído Pues también Hacemos lo mismo Con el ADB Van a darle Doble clic Y van a extraer La carpeta Hacia el escritorio Y bien pues Primeramente Ya que se haya terminado De también extraer Lo que vamos a hacer Es instalar El extractor De Huawei Para que podamos Visualizar El update Punto app Vamos a darle Doble clic Y si nos pide Permisos de administración Le vamos a dar ¿Vale? Gracias. 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 Doante para que nuestro sistema operativo corren. Bien pues ya una vez la seleccionamos con la tecla control y le damos click para que no seleccione como yo la seleccione. Bien y una vez ya que esté así También les recomiendo que el fastboot para que a la hora si que volvemos a hacer para que no se dañe Entonces vamos a darle clic derecho y le vamos a dar en extraer seleccionados Bien pues en extraer seleccionados nos vamos a ir a este equipo a escritorio Y lo vamos a guardar en esta carpeta que se llama ADB Y dentro de esta carpeta la vamos a guardar Bien pues hay que esperar a que se extraiga y ahorita continuamos Aquí ya casi se termina de pasar todo, bueno más bien de descodificar todo Lo que más se tarda es en el system porque pesa 2.25 GB Bien aquí ya me ha terminado entonces le vamos a dar close y ya Bien pues ahora nos vamos a ir a la carpeta donde lo guardamos que es el ADB Y vemos que está ya el bot, el cus Vamos a eliminar estos archivos que tiene .eader No sé por qué sale si ni siquiera se ocupa Vamos a eliminarlos Bien y vamos a vaciar la papelera de reciclaje Bueno no, ahorita no lo voy a hacer Y bien ya tenemos todo listo Ahora ya que tengamos todo esto, los drivers instalados, el sistema descomprimido Pues ahora vamos a preparar el celular Bien pues ya estamos aquí en lo que estamos preparando ya el celular Y bueno pues debemos de conectar el celular Y la entrada micro USB pues debe de estar totalmente limpia Y bueno pues vamos ya a configurar lo que es primeramente el CMD Para ello nos vamos a apretar la tecla de Shift Y vamos a darle clic derecho Nos tiene que salir esta opción abrir ventana de comandos aquí Y ya tenemos esto Bien pues ahora nos vamos a ir a lo que es los comandos Que están en el archivo de texto que habíamos descomprimido anteriormente Y vamos a ya conectar, a preparar el celular Lo que hay que hacer aquí es apretar la tecla de volumen abajo Y la tecla de Power al mismo tiempo Y lo que vamos a hacer aquí es apretarlo y conectar el cable USB Hasta que suene la computadora Bien ahí ya se escuchó que ha sonado Entonces nos tendría que mandar esto lo que es Fastboot Resquad Mod Y ya tendremos aquí lo que es el celular ya preparado A ver déjenme bajo más esta cosa Bien espero que se esté viendo bien Bien y pues ya como yo había instalado el Huawei Lite Pues de aquí ya me lo abrió automáticamente porque ya está detectado Bien pues lo que vamos a hacer aquí es fijarnos que también puse también la esa de Fastboot Entonces bien pues ahora los comandos que vamos a utilizar para el CMD Va a hacer Fastboot Flash Custom Bueno vamos a poner todos, vamos a darle Ctrl-C Y vamos a darle Ctrl-V Y le vamos a dar Enter Bien pues como ha sido correctamente la instalación de los drivers Pues aquí ya me dice que se ha descargado correctamente Aquí me dice que ha finalizado un total de 0.84 segundos 6.8 segundos Ahora vamos a ir con la parte de Flash Recovery Bien pues también vamos a hacer el mismo procedimiento No debería de tardar nada con los primeros Bien y aquí ya se ha completado Ahora vamos a reparar el Boot Ctrl-C Vamos a darle Ctrl-V Damos Enter Bien Ahora vamos a A poner lo que es el Fastboot que habíamos agregado En este caso tengo que volver a ponerlo aquí Y aquí es Fastboot Fastboot Bien Vamos a darle Ctrl-C Ctrl-V Y ahí viene la parte interesante de System Vamos a darle también Ctrl-C Y vamos a darle en Ctrl-V Bien pues esto va a demorar un poco Ya que como habíamos visto anteriormente Que este es el que pesa más Así que ahorita regresamos cuando se termine el procedimiento Y continuamos Bien pues aquí ya se ha completado el procedimiento Pueden darse cuenta A mi me ha tardado aproximadamente unos 10 minutos Si no es mucho Y si se ha completado correctamente Es porque estuvieron bien instalados los Dravers Es muy importante eso Que los tengan bien instalados Y que pues no desconecten el cable Que no le muevan nada Porque pues no les va a salir Bien pues ya se ha completado Ahora lo que queda hacer es darle Ctrl-C A lo que es Fastboot Rebot Para que nos reinicie el sistema Bien le damos aquí Le damos Enter Y ya se nos apagó el dispositivo Ahora tenemos que desconectarlo Y bien pues ya está cargando Gracias por ver el video Y ya está cargando Y ya está cargando Bien le damos aquí Y ya está cargando 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 Gracias por ver el video